En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Amados hermanos, estamos reflexionando algunos puntos de la exhortación post-sinodal del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Y hemos visto que el Papa nos ha dado una explicación muy importante. ¿Cuál es la fuente más peligrosa y la más profunda de la tristeza y de la amargura? Y nos ha mostrado que todo empieza en el egoísmo. A medida que cada uno se va encerrando en sí mismo, se va sintiendo más seguro, pero en el fondo se va quedando más solo. Se va sintiendo más rico, pero en el fondo se va quedando más pobre. Se va sintiendo más fuerte, pero en el fondo todos nos vamos volviendo más débiles. Entonces, la clave de la alegría está en saber recibir, que es saber a quien recibimos. Y aquel a quien queremos recibir se llama Jesucristo. Queremos recibirlo en su palabra, en su espíritu. Queremos recibirlo en su mensaje y en sus mensajeros. Queremos recibirlo en sus sacramentos y en la fuerza de su espíritu. Ese es el resumen de nuestra charla anterior. Pero dijimos que también había que empezar a dar. Y es muy hermoso el sistema de nueva evangelización. Y es muy hermoso lo que el Señor está haciendo con nuevas comunidades y nuevas experiencias de fe en la iglesia. Sé que aquí, por ejemplo, nos acompañan algunas comunidades de este hermoso movimiento que tiene sus retiros espirituales y caminos de crecimiento y que se llama Juan XXIII. Una mano levantada, los de Juan XXIII, por favor, ¿dónde están? Miren, hay un buen número de representantes. Muchas gracias. Es decir, Dios no se ha quedado quieto. El Dios que nos pone en movimiento es el Dios que también suscita una y otra vez y de diversas maneras caminos nuevos de evangelización. Pero el Papa Francisco, como buen jesuita, es una persona que siempre lleva las cosas a lo concreto. Y ya prometimos que nosotros íbamos a hablar de lo concreto. Porque la clave de la alegría está en saber recibir, que es saber a quién recibo, pero también está en empezar a dar. ¿Qué recomendaciones nos da el Papa Francisco sobre empezar a dar? Nos vamos al número 29 de Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y el Papa tiene cinco recomendaciones principales, cinco, que son las que vamos a ver en esta predicación. Y con el favor de Dios queremos que esas recomendaciones se hagan vida en nuestra vida. Esas recomendaciones, Él las da para toda la iglesia. Y nosotros, con el favor del Señor, queremos que esas recomendaciones se hagan vida en nuestra arquidiócesis de Villavicencio. Se hagan vida en nuestras parroquias y comunidades. Son cinco verbos, cinco verbos que el Papa nos da. Como esta exhortación del Papa fue publicada ya hace como unos dos años, es posible que estos temas que en un momento dado fueron muy anunciados y muy comentados, incluso ya es posible que los hayamos empezado a olvidar. Por eso, yo creo que vale la pena recordarlos. Si yo le digo a usted, en este momento, ¿Cuáles son las cinco principales recomendaciones del Papa Francisco para la evangelización? Quizás usted se me queda así un poquito, como con ojos asustados. Entonces, para eso están nuestros apuntes. Recuerde que la parte de los apuntes es importante. Y cuando termine esta predicación, la dinámica que vamos a tener, perdón, Padre, si estoy cambiando un poquito las cosas, vamos a tener un pequeño foro. Es decir, vamos a hacer preguntas y respuestas, pero aquí mismo en el salón. Vamos a tener ese pequeño cambio. De manera que después de esta predicación, vienen las preguntas de ustedes. Nuestro tema es saber dar. Y saber dar para nosotros, que somos evangelizadores, ¿Qué significa? Significa cómo evangelizar. Cómo podemos llevar esa buena noticia. El Papa Francisco nos da cinco, cinco verbos. El primer verbo es uno que parece que él se inventó, o por lo menos es el que más lo ha difundido. Ese primer verbo es primerear. Primerear. Primerear viene de primero. Primerear quiere decir llegar primero. Primerear. Ese es el primer verbo. Segundo verbo, involucrarse. Tercer verbo, acompañar. Cuarto verbo, fructificar. Quinto verbo, celebrar. Ahí lo tienes, esos cinco verbos explicados por el Papa, los tienes en Evangelio y Gaudium. Lo repito. No se me impaciente, se lo voy a repetir. No se distraiga. Primero, primerear. Primero, primerear. Segundo, involucrarse. Involucrarse. Primerear, involucrarse. Tercer verbo, acompañar. Primero, primerear. Primerear, involucrarse. Acompañar. Cuarto verbo, fructificar. Y mire que curioso. Según el Papa Francisco, la evangelización tiene su culminación en el verbo celebrar. Es decir, la evangelización no es simplemente una tarea que busca unos resultados, como tal vez puede suceder en una empresa. La celebración, que es expresión del gozo, pero que también es corazón de los sacramentos, es parte integral de la evangelización. Por última vez le doy esos cinco verbos, porque así como yo me los aprendí, usted se los puede aprender. Los cinco verbos son los siguientes. Primerear. A ver, acompáñenme, lo vamos diciendo. Primerear. Involucrarse. Acompañar. Fructificar. Celebrar. Entonces, cuando usted salga de este retiro, de esta convivencia, cuando usted vaya para su casa, ya usted hay algo que aprendió. Bueno, espero que más de una cosa. Pero me gusta mucho que usted tenga esos cinco verbos y los tenga muy claros. Porque son las cinco pistas que nos da el Papa Francisco para aprender a dar. Aprender a dar. Es importante saber que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, no recibimos una cosa. Atención a esto. El que recibe a Cristo, no recibe una cosa. Nosotros recibimos, no algo. Nosotros recibimos a alguien. Estamos recibiendo a alguien. Recibir a Cristo no es recibir algo. Es recibir a alguien. Y cuando decimos que recibimos a alguien, quiere decir que Cristo llega a nuestras vidas, no para ser un recuerdo, no para ser un objeto que poseemos y que usamos. Cristo llega a nuestras vidas en calidad de Señor, en calidad de Salvador, en calidad de Rey y Redentor. Recibir a Jesucristo, que fue nuestra primera reflexión, no es recibir una cosa que se queda en mí. No es como el que recibe, por ejemplo, un diamante precioso, lo mete en un cofre y ya el diamante no hace ruido, y ya el diamante no se mete conmigo ni yo con él. Recibir a Cristo es recibir a alguien que llega como Señor y como Salvador de mi vida. Yo relaciono esta frase que le estoy diciendo, la relaciono con el año de la misericordia, que también es iniciativa del Papa Francisco. Porque me parece muy importante que nos quede claro algo, y es esto, que Cristo me acepta como soy, pero Cristo no me deja donde estoy. Cristo me acepta como soy. Llevo una vida, he llevado una vida de drogadicción, Cristo me acepta como soy. He estado metido en la práctica de la homosexualidad, Cristo me acepta como soy. He llevado una vida de adulterio, Cristo me acepta como soy. He sido sicario, he sido tramposo, he trabajado para los enemigos de la iglesia, Cristo me acepta como soy. Pero la frase completa es, Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Miren ustedes los santos evangelios, y dense cuenta que Cristo nunca dejó a ninguna persona como la encontró. Cristo cambia siempre la vida de la gente. De manera que aquella mujer, por ejemplo la samaritana, era una mujer conocida en su pueblo como la quitamaridos. Esa era la samaritana, ella llevaba seis, ella era la quitamaridos. Ese tipo de mujer a quien nadie quiere como vecina en el pueblo. Ese tipo de mujer que fastidia, ese tipo de mujer que solo recibe miradas de desaprobación, de rabia, de venganza o de asco. Esa mujer se encuentra con Cristo y su vida cambia completamente. La adultera, Cristo la salva, porque la iban a apedrear. Pero como la despide Cristo con estas palabras. Nadie te ha condenado mujer, ella responde, nadie es señor. Y Cristo le dice, yo tampoco te condeno. ¿Qué significa yo tampoco te condeno? Significa yo acepto tu vida, yo acepto lo que tú eres, yo acepto lo que tú has hecho, yo te acepto como eres. Pero la dejó donde estaba, no. Añade estas palabras, vete y vete y que no la dejó donde estaba. Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Así que cuando nosotros recibimos a Cristo, no recibimos algo, recibimos a alguien. Y ese alguien empieza a hacer cambios en nuestra vida. Ese alguien, entre otras cosas, no llega solo a nuestra vida. Cristo viene con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las imágenes del Espíritu Santo en la Biblia? Son todas imágenes dinámicas. La paloma en vuelo, el torrente de agua viva, el fuego que quema y que transforma. El Espíritu Santo siempre cambia. Precisamente el fuego es la gran imagen del Espíritu Santo. Yo veo por ejemplo que varias de las camisetas que ustedes tienen, tienen imágenes de fuego. Mira, ahí está el fuego. Y ese fuego en esa camiseta queda cerca del corazón. Yo cuando los veo con esa camiseta y esa llama ahí, yo digo, esta es gente que tiene fuego. Tiene fuego. Mira, y ese fuego está más grande todavía. Ah, está incendiado ese hombre. El fuego nos transforma. Un fuego que no queme, un viento que no sople, un agua que no se mueva, eso no es un río. Tú no puedes llamar al Espíritu Santo torrente de agua viva, si ese torrente no se lleva por delante lo que estorba. Precisamente cuando veníamos para acá, nuestro querido Padre Jacinto, nos hizo ver allí en el puente, lo que hizo el agua. Cómo el agua se llevó por delante, es triste, ¿no? Se llevó por delante, parte de unas casas, porque el agua tiene fuerza, porque el agua arrastra. Entonces, si el torrente del Espíritu Santo ha llegado a mi vida, el Espíritu Santo tiene que arrastrar y sacar de mi vida lo que estorba. El agua natural no es agua sabia, ni es agua inteligente. Por eso el agua puede hacer desastres, como destruir una casa, destruir un hogar. Pero el agua del Espíritu Santo, es agua de vida, es agua de luz, es agua de sabiduría. Y ese torrente del Espíritu Santo, sabe bien lo que tiene que hacer en nosotros, porque es lo que quiere hacer en nosotros. El Espíritu Santo quiere sacar de nuestra vida, lo que no le pertenece a Dios, lo que está luchando contra Dios. El Espíritu Santo es torrente vivo. No se puede tener el Espíritu Santo en el corazón, y quedarse quieto. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas, y obra con poder, sacando de nosotros, todo aquello que disgusta a Dios, todo aquello que fastidia a Dios. Y es importante saber que cuando acogemos el don del Espíritu Santo, estamos recibiendo una fuerza transformadora. En nuestra charla pasada, recordábamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Usted ve que los apóstoles eran cobardes, pero llegó el Espíritu Santo y arrasó con esa cobardía, y los hizo valientes. Eran personas en instrucción, pero llegó el Espíritu Santo con su poder, y sacó toda esa ignorancia, y en cambio los dejó poblados de luz y de sabiduría. El Espíritu Santo siempre nos transforma. Ahora bien, un torrente. El torrente que llega a mi vida, quiere pasar a través, quiere seguir su camino. Por eso te invito a que escribas esta frase. Yo no soy la última estación del tren de la gracia. Yo no soy la última estación del tren de la gracia. El tren de la gracia es el torrente de agua viva. El tren de la gracia es el don del Espíritu Santo. Y ese tren de la gracia ha pasado por el frente de mi vida. Ese tren de la gracia ha llegado a mi corazón. Ese tren de la gracia ha cambiado todo lo que yo soy. Bendito sea Dios. Pero yo no soy la última estación del tren de la gracia. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que después de visitarme a mí, ese tren quiere llevarme para que vayamos y para que hagamos y para que hablemos y para que transformemos. Cuando un cristiano ha sido bien formado en su fe, ha asistido a las catequesis, ha asistido a la formación, ha asistido a la comunidad y después se echa en un sofá a oír música todo el día y durante semanas y meses lo único que hace es quedarse cómodamente en su sofá. Está tratando al Espíritu Santo como si ese cristiano fuera la última estación del tren de la gracia. Como quien dice, ya llegó hasta mí, ya no importa si le llega a alguien más. No, no por Dios, no, no. El tren de la gracia ha llegado hasta mí, pero yo no soy su última estación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todo aquel que ha recibido formación ha recibido una responsabilidad. ¿Qué es lo que más necesita la Iglesia Católica hoy? Cristianos formados. Los necesita en la persona de sus sacerdotes, por supuesto, pero lo necesita hoy con gran urgencia en sus laicos. Y que yo sepa en este encuentro, a menos que haya por ahí alguno que esté de incógnito, el único sacerdote que tenemos es aquí nuestro Padre Jacinto. O sea que ustedes, amados hermanos, todos ustedes son laicos. Y a ustedes la Iglesia los necesita bien formados. ¿Para qué? Para las batallas de hoy. Si usted, por ejemplo, es un abogado, si usted es un médico, si usted es profesor, si usted es ingeniero, si usted es científico, si usted es escritor, la Iglesia lo necesita a usted bien formado. ¿Para qué? ¿Ah, es que usted no se da cuenta de las leyes que están aprobando en este país? Si yo voy con este hábito hermoso, este es el hábito de mi comunidad religiosa, el hábito de Santo Domingo, el que tengo puesto yo, aquí con su rosario, que me encanta. Si yo voy con mi hábito y mi rosario a las puertas del Congreso de la República y digo, ¡Ábranme! Que yo quiero hablar en contra de la ley esa de la ideología de género. Los guardias me dicen, Señor, no haga ruido, lárguese, usted no tiene entrada aquí, usted no tiene razón para entrar. En el Congreso de la República no me van a recibir por mi bonita cara ni por mi hábito dominicano. En la Asamblea Departamental no me van a recibir ni por mi bonita o fea cara ni por mi hábito de religioso. En el Consejo Municipal no me van a recibir por el hábito que yo lleve. Si acaso me tratarán con respeto para mostrarme dónde queda la puerta para que me vayan. Entonces, ¿quiénes son los que pueden entrar allá? Ustedes. Los que estén formados. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia más necesita ahora? Cristianos que estén formados para llegar a las instancias de discusión y de decisión del futuro del país. Es decir, se necesita que usted tenga el doble papel. Se necesita que usted sea un abogado exitoso pero al mismo tiempo un cristiano convencido. Se necesita que usted sea un médico prestigioso pero a la vez un católico bien formado. Se necesita que usted sea un buen escritor pero al mismo tiempo sea un católico que lleva por dentro el fuego del espíritu. Ustedes son los que tienen en este momento una enorme responsabilidad en el futuro del país porque en las condiciones de acelerada secularización que vive Colombia lo mismo que la mayor parte de los pueblos de tradición católica en las condiciones actuales de Colombia y de muchos otros países los primeros que somos amordazados los primeros que somos asfixiados los primeros que somos estrangulados y cuya voz no se escucha somos nosotros. A mí me cae bien el Padre Jacinto pero el Padre Jacinto no tiene ningún lugar ningún laboratorio donde le vayan a oír si el Padre Jacinto llega a las puertas del laboratorio donde se procesa la píldora del día después que es una píldora abortiva una sola píldora del día después contiene diez veces las hormonas de una píldora anticonceptiva y la píldora anticonceptiva es una bomba de hormonas que está hecha para interrumpir los ciclos naturales de la mujer o sea que ya la píldora anticonceptiva interrumpe un ciclo natural en la mujer en ese sentido es una bomba hormonal toma diez bombas de esas compactalas en una pastilla y méteselas al cuerpo de una adolescente esa es la píldora del día después pero si el Padre Jacinto o si el Padre Nelson llega a las puertas del laboratorio y dice ¿ustedes por qué están envenenando a nuestras jóvenes ustedes por qué están produciendo microabortos irresponsables? el guardia del laboratorio me dice señor cura lárguese de aquí usted no tiene nada que hacer acá este no es su lugar vaya escóndase en su sacristía sepultese en su templo mientras nos encontramos una manera de ponerle una multa para que usted cierre su chuzo ese es el lenguaje que vamos a encontrar los sacerdotes pero si una generación de médicos bien formados si una generación de científicos bien formados son buenos católicos resulta que los buenos laboratorios siempre necesitan buenos científicos entonces yo pienso por ejemplo en esos jóvenes porque el Padre les decía a los jóvenes pongan cuidado a la predicación no es por disciplina no es por disciplina sino porque a usted la necesitamos señorita necesitamos que usted tenga una formación profesional máxima y al mismo tiempo una preparación en su fe católica máxima son los dos máximos cuando usted tiene una gran preparación como científica como artista como abogada cuando usted tiene una gran preparación dentro de su propio campo técnico profesional y es un gran católico a usted si le abren las puertas entonces es muy importante que se hagan preguntas estos muchachos y muchachas que nos honran con su presencia háganse preguntas que van a hacer ustedes con su juventud yo ya pasé de los 50 años de edad entonces eso quiere decir que ya a estas alturas se me hizo un poquito tarde para empezar a estudiar derecho ya se me hizo un poquito tarde para empezar a volverme un científico que llegue a ese laboratorio y que les diga los estudios demuestran que estamos vendiendo veneno para el cuerpo de las adolescentes los estudios demuestran que esto es abortivo a mi como sacerdote no me oyen porque apenas ven que es la iglesia le ponen a uno un esparadrapo entonces de caridad jóvenes hoy ustedes tienen una responsabilidad de evangelización única si un joven asiste a un retiro de estos y después de asistir a este retiro el joven sigue simplemente echado en el sofá oyendo música y viendo televisión ese joven le está diciendo al Espíritu Santo que yo soy la última estación del tren es decir la buena noticia llegó hasta mi pero no salió de mi eso significa ser la última estación del tren ustedes saben que todo tren tiene la primera estación y tiene la última estación cuando usted empieza a portarse como la última estación del tren usted le está diciendo gracias por lo que hiciste por mí pero no cuentes conmigo eso es ser la última estación del tren y en mi pueblo eso se llama ser un desgraciado eso es ser un desgraciado que usted reciba y que no sea capaz de dar eso se llama ser un desgraciado porque usted lo que le está diciendo a Cristo es gracias porque me diste una familia creyente gracias porque me diste una buena parroquia gracias porque me concediste a conocer buenos sacerdotes gracias porque tuve un grupo juvenil maravilloso todo lo que recibí lo recibí con mucho gusto pero Cristo permíteme que te diga algo no me pidas nada porque nada te voy a dar eso en mi lenguaje se llama ser un desgraciado porque eso es decirle al Espíritu Santo yo soy la última estación del tren y eso significa la cosa llegó hasta mi pero de mi no pasó eso es terrible por supuesto el primer deber de la evangelización ni siquiera está en los laboratorios ni en las empresas farmacéuticas ni en la asamblea departamental ni tampoco en el Congreso de la República sabe cual es el primer lugar de evangelización que necesitamos el primer lugar de evangelización que necesitamos es el vientre hermoso de la mujer colombiana ahí tiene que empezar la evangelización si nosotros somos irresponsables en la sexualidad si vamos a embarazar a cualquier mujer y después solucionar la cosa con un aborto llamado terapéutico o el nombre desgraciado que le quieran poner si yo voy a matar esas criaturas si yo voy a convertir el vientre de las mujeres en el primer lugar de violencia sobre la tierra es evidente que la evangelización muere entonces cual es el primer lugar de evangelización cada una de las mujeres que está aquí y especialmente las niñas y las señoritas deberían poner una mano en su vientre y deberían sentir este es el primer lugar del evangelio aquí tiene que empezar por eso es muy importante es muy importante que el amor haya madurado y que el amor esté sellado por la pureza y es muy importante que el amor esté sellado por el sacramento del matrimonio porque la mujer que se embaraza sin tener un hogar ya convierte a ese niño si lo dejan hacer y bendita las mujeres que no asesinan a sus hijos benditas mil veces pero esas mujeres aún en esas circunstancias hacen extremadamente difícil la evangelización de esos niños entonces la responsabilidad es de la mujer pero la responsabilidad también es del hombre los hombres que están jugando con el cuerpo de sus amigas los hombres que están jugando con el cuerpo de sus novias y las muchachitas que dejan que manoseen sus cuerpos y que jueguen con sus cuerpos están destruyendo el primer lugar de evangelización el primer lugar de evangelización no es el auditorio del colegio Champañad en Pinares de Oriente el primer lugar de evangelización no es el templo de San Rafael Arcángel el primer lugar de evangelización no es la pila bautismal el primer lugar de evangelización está en el vientre de usted señorita y de usted señorita y de la niña que está allá atrás esa niña pequeñita que la están cargando que está preciosa que muñeca tan hermosa esa niña preciosa ya lleva dentro de sí el primer lugar de evangelización ahí es donde tiene que empezar la evangelización pero para eso se necesitan dos cosas se necesita en primer lugar formarse y se necesita en lugar en segundo lugar entender que yo no soy la última estación del tren y eso es muy importante que se lo digan las señoritas y que los señoritos lo entiendan también cuando usted esté con esa novia que le gusta tanto porque yo también vivía aquí en Villavicencio y si algo tiene la mujer llanera es su belleza ese garbo esa nobleza de la mujer llanera eso es una cosa única pero cuando usted esté con la mujer que le gusta tanto a usted no se le olvide que esa mujer no es un pedazo de carne para que usted disfrute a usted no se le olvide que esa mujer tiene adentro el primer salón donde se recibe el evangelio y ese primer salón se llama la matriz también conocido como útero el lugar donde se concibe la vida humana ese es el primer lugar de la evangelización entonces no muchachas no dejen que les traten el cuerpo a ustedes como si ustedes fueran un bulto de carne en forma de 90 60 90 y muchachos no traten ustedes a sus amigas ni a sus novias como pedazos de carne para disfrutar y llevar la cuenta de cuantas ya han caído en mis brazos muchachos entiendan que esas muchachas llevan dentro de si santuarios que le pertenecen a Cristo Jesús porque esos salones esas matrices esos úteros perdónenme que sea tan explícito pero las cosas hay que decirlas esos úteros y matrices son el primer recinto del evangelio ahí empieza la evangelización así que como compensación por el mucho maltrato que han recibido tantas mujeres que han sido simplemente usadas y también mujeres que se han dejado usar como compensación por tanto maltrato a la mujer especialmente usándola hoy vamos a reconocer la nobleza de la mujer hoy vamos a reconocer que la mujer es el instrumento vivo voluntario y libre que Dios ha querido para que la vida humana sea posible en la tierra y para que la evangelización cunda en el mundo y por eso los hombres y solamente los hombres le vamos a dar un aplauso a las mujeres hombres solamente ahora entendemos ahora entendemos lo que significa el verbo primerear ahora si entendemos primerear que es llegar primero llegar primero de las escenas más tiernas que yo he tenido en casi 25 años de sacerdocio porque yo voy a cumplir 25 años de sacerdocio aquí donde me ven eso será el año entrante pero ya empecé a recibir regalos siéntanse en libertad los que quieran dar regalos con motivo de las bodas de plata sacerdotales del padre Nelson bueno yo le cuento una cosa yo le cuento una cosa le cuento que en 25 años de sacerdocio la escena de pareja más tierna que yo haya visto lo más hermoso que yo haya visto fue una pareja a la que tuve la alegría de servirle como ministro en su matrimonio técnicamente eso se llama presenciar el matrimonio porque usted sabe que los que se casan son ellos que es el sacerdote testigo cualificado de la iglesia o sea que lo que uno hace es presenciar como testigo cualificado del matrimonio pero la gente popularmente dice a mi me casó el padre Nelson bueno esta fue una pareja que celebró su matrimonio y yo fui el testigo de ese matrimonio o sea yo los casé entre comillas cuando ellos tuvieron la noticia de su embarazo de su primer hijo entonces llamaron al padre que los había casado porque somos amigos padre tenemos una noticia muy especial y entonces dicen estamos embarazados ya eso me pareció muy tierno sobre todo por parte del hombre porque este es un hombre que no deja sola a la mujer con su embarazo ella allá que resuelva no estamos embarazados me pareció tierno y estando allá vamos a hacer una oración por esa criaturita no se le notaba nada a ella claro recién embarazada no se nota nada este hombre el esposo pone su mano sobre el vientre de la esposita y hace una oración para darle gracias a Dios por su esposa y para bendecir a ese embrión humano para bendecir a ese minúsculo feto para bendecirlo y termina su oración diciéndole a ese bebé que todavía no se sabía si era ni hombre ni mujer termina su oración diciéndole y nunca olvides bebé Jesucristo es el Señor que cosa tan linda Jesucristo es el Señor es decir ya este papá empezó a evangelizar empezó a evangelizar su hijo tenía tres semanas de existencia tres semanas tenía el hijo y ya el papá lo estaba evangelizando esos son los papás que necesitamos papás que estén dispuestos a primerear a llegar primero primerear es eso llegar primero y las ocasiones de llegar primero según el papá Francisco son muchas muchas por ejemplo hay que llegar primero donde hay dolor hay que llegar primero donde hay soledad hay que llegar primero donde hay enfermedad hay que llegar primero donde hay nuevos desafíos algo glorioso que sucedió en este continente americano es que cuando sucedió eso que la historia registra como el descubrimiento de América cuando sucedió eso había un buen número de comunidades religiosas que estaban preparadas para primerear de manera que en la fundación de lo que entonces se llamó Santa Fe de Bogotá seis de agosto de 1538 el día que se estaba fundando Bogotá había un sacerdote católico entregándole a Dios esa nueva ciudad ese sacerdote se llamaba Domingo de las Casas y ahí la alegría para mí perdónenme perdónenme pero es así la alegría para mí era un sacerdote de mi comunidad un dominico celebró la misa el día de la fundación de Santa Fe de Bogotá eso es llegar primero y muy pronto el nuevo continente así como llegaron rápidamente codiciosos ladrones enfermos escapados de cárceles también llegó gente muy noble y muy bien preparada y muchísimos grandes misioneros y sacerdotes es decir la iglesia supo llegar primero mira 1538 se fundaba Bogotá que sería Bogotá 42 años después Bogotá no llegaba a lo que hoy es la calle 26 ni mucho menos que sería 42 años después Bogotá que era era una pequeña villa era un villorrio y en 1580 perdón que menciono otra vez voy a ser más discreto después pero perdón que vuelva a mencionar a los dominicos en 1580 el 13 de octubre de 1580 se estaba fundando la primera universidad en Colombia que era Bogotá a los 42 años y ya aquellos dominicos estaban pensando tenemos que hacer universidad aquí hay que ir adelante eso es primerear primerear es pensar cómo vamos a llegar a lo que está sucediendo ahora el querido padre Jacinto mientras veníamos para acá nos iba contando a los que íbamos en el carro nos iba contando mire aquí hay una urbanización nueva dos mil casas aquí mire aquí están haciendo unas soluciones de vivienda aquí ha crecido esto esto se volvió como otra ciudad y yo solamente me hacía una pregunta y donde están los evangelizadores porque las casas las están haciendo pero quien hará los hogares me entiende la pregunta las casas las están haciendo hacer casas cuesta trabajo sobre todo cuando hace harto sol hacer casas no es fácil pero lo realmente difícil es hacer que hogares y los hogares se cimientan con fidelidad con entrega con amor con fe con Cristo Jesús porque solamente Él es la roca amén quien dice amén claro Cristo es la roca entonces que le corresponde a las empresas de construcción construir casas que le corresponde a las curadurías y que le corresponde al gobierno firmar los papeles y los permisos entonces el gobierno firma papeles las constructoras pegan ladrillos pero quien hará los hogares ahí es donde entran ustedes entonces si no hay equipos recios si no hay equipos fuertes consecuentes y bien formados para llegar como verdadero ejército de Dios pero ejército marcado por la caridad la humildad y la mansedumbre si no hay laicos formados que lleguen ahí pronto quienes van a llegar pues van a llegar las sectas protestantes van a llegar los mazones van a llegar los ateos van a llegar y eso es lo que el Papa no quiere el Papa quiere que nosotros seamos los primeros eso significa primerear primerear significa que seamos los primeros significa que lleguemos pronto eso significa primerear pero para primerear que se necesita estar formado fíjate entonces el daño tan grande que hace ese mueble que usted tiene en la casa y que se llama el sofá te acuerdas que el Papa precisamente en la última jornada mundial de la juventud allá en Polonia les dijo a millones de jóvenes congregados en la hermosa ciudad de Cracovia la sede episcopal que fue de Juan Pablo II millones de jóvenes ustedes habrán visto las fotos que cosa tan hermosa esos jóvenes orando cantando millones y que les dice el Papa Francisco vicario de nuestro Señor Jesucristo que les dice les dice no sean cristianos de sofá que modo tan concreto y tan hermoso de hablar porque es que uno quiere a veces ser cristiano de sofá usted quiere evangelizar bonito fuera necesitamos hacer una misión mira es que abrieron una nueva urbanización y el párroga está que pide colaboradores buena iniciativa ese padre buena persona el padre pero es que se necesita gente que vaya si interesante que vaya la gente claro la gente tiene que ir por eso viene el segundo verbo segundo verbo cual es ah no ya se les olvidó no yo ya voy a llorar a ver el primero cual es el segundo involucrarse involucrarse que significa involucrarse significa considere esta parte de su cuerpo que tiene distintos nombres levántela levántese levántese de ese sofá levántese de ese videojuego levántese de esa comunidad de esa comodidad perdón levántese de su comodidad levántese mientras esta zona de su cuerpo esté demasiado pegada a un mueble que se llama el sofá usted no evangeliza mucho usted no evangeliza mucho entonces que hay que hacer involucrarse involucrarse que quiere decir según el Papa Francisco ser parte de ser parte de a mi por ejemplo me parece que una señal muy bonita no quiere decir que sea algo obligatorio pero cuando yo veo la gente con sus camisetas yo digo esta gente es que existe ese dicho aquí en Colombia no se puso la camiseta involucrarse que es ser parte de nuestros obispos es verdad que a veces nos puede decepcionar algún obispo es verdad que a veces nos decepcionan algunos sacerdotes pero también es verdad que tenemos gente muy valiosa mire no porque sea yo lo estimo como amigo personal un señor Urbina no porque nos una simplemente una amistad porque yo conozco su trayectoria y su generosidad como pastor aprovechen un obispo así por favor aprovechen aquí hay un sacerdote el problema de este sacerdote es que casi nadie lo quiere a ver quien le da un aplauso al padre ah bueno ustedes si lo quieren luego le paso la lista de los que no aplaudieron padre esa lista le interesa esa lista le interesa hay que involucrarse involucrarse es ser parte de involucrarse es que cuando se diga necesito catequistas usted diga yo puedo sacrificar de mi tiempo padre yo apoyo yo quiero ser parte de necesitamos recoger fondos para el salón parroquial necesitamos recoger fondos para la ampliación necesitamos yo quiero ser parte de eso es involucrarse mientras usted mantenga esta zona de su cuerpo adherida a una cosa que se llama silla que se llama cama que se llama sofá que se llama mecedora que se llama reclinomática es muy difícil la evangelización ¿por qué? porque si se va a hacer evangelización puerta a puerta y usted quiere ir en su reclinomática se necesitan cinco personas que le carguen la reclinomática ¿si? distinto distinto el caso de este hermanito tenga la bondad de adelantarse adelantese adelantese adelante pase allá al frente pase allá al frente este este se merece el aplauso ¿por qué? ¿qué es lo que él nos está diciendo? ¿qué es lo que él nos está diciendo con con esa silla en la que se mueve? lo que nos está diciendo es a mí nada me frena para evangelizar ¿amén? nada me frena nada me frena así tenemos que ser todos gracias por darnos ese testimonio hermano un aplauso para usted llevamos dos primerear e involucrar el tercero ¿cuál es? acompañar acompañar ¿cuál es el principal sufrimiento de los jóvenes hoy? el principal sufrimiento de los jóvenes en mi experiencia es que desde la infancia y aún más en la juventud no le importan a nadie crecen criados por las pantallas de internet y de la televisión sus grandes maestros están en la calle en la plaza en la esquina donde se vende el bazuco donde se vende la marihuana esos son sus maestros de vida yo quiero evocar aquí la memoria de un gran educador estamos en un colegio y el inspirador de esta obra es Marcelino Champañad que es el fundador de los hermanos maristas pero en la iglesia católica tenemos recuerdo de varios educadores y educadoras como olvidar a María Magdalena Pazzi como olvidar a María Mazzarello como olvidar como olvidar por ejemplo a ya voy a mencionar a ya quiero llegar como mencionar como olvidar al hombre de las escuelas Pías San José de Calazans Marcelino Champañal San José de Calazans pero con todo el amor a todos esos educadores yo realmente me inclino delante de un genio de Dios que se llama Don Bosco porque fue Don Bosco en cierto sentido el patriarca de todos ellos y yo le digo una cosa Juan Bosco que ese era su nombre fue sacerdote en una región del norte de Italia que se llama Turín bueno la ciudad de Turín en la ciudad de Turín estaba entrando lo que se llama la revolución industrial y a medida que la revolución industrial avanzaba lo único que estaba en el corazón y en la mente de los nuevos empresarios y de los nuevos industriales era cómo producir el máximo dinero en el menor tiempo posible Turín se convirtió en un centro industrial y se convirtió también en un lugar que acogía que recibía multitud de obreros de todas las edades porque esos obreros en el fondo se convertían en prolongación de las máquinas a medida que avanzaba ese proceso de industrialización por esa razón llegaron muchísimos jóvenes a Turín pero cada vez que esos fenómenos se han presentado en la humanidad esas afluencias intempestivas de seres humanos a las ciudades siempre producen el colapso de los servicios institucionales entonces Turín empezó a llenarse de mucha más gente de la que podía atender de la que podía cuidar y de la que podía educar muchos de los jóvenes que habían salido de los campos que habían salido del mundo rural y que de una manera improvisada y acelerada habían llegado a Turín se convirtieron en vándalos se convirtieron en delincuentes Turín se volvió una ciudad con unas dimensiones de delincuencia impresionantes y cuál era la única solución de la gente más cárcel más policías más duro denle duro a esos pandilleros el problema de las pandillas no es de ahora ha sido de toda la vida prácticamente entonces cuál era la solución de la gente cómo querían solucionar el problema más policías más castigos más cárceles pero hubo un sacerdote que dijo un momento puede haber otra solución puede haber otro modo de ver las cosas qué pasa cuando los jóvenes se sienten importantes valorados y acompañados y empezó a hacer escuelas técnicas para jóvenes escuelas técnicas en las que pasaban la mayor parte del día o sea que ya no andaban desocupados por la calle haciendo barbaridades atracando dando espectáculo metiéndole miedo a la gente empezaron a volverse gente productiva y después don Bosco dio un paso más y empezó a hacer hogares para esos jóvenes esto dentro de grandes dificultades porque había gente que se burlaba de él me acuerdo el caso de un sacerdote gracias a Dios no me acuerdo el nombre pero si el caso un padrecito un monseñor por allá en Roma que cuando supo de la obra de don Bosco decía pero ese padre es que no tiene oficio en su parroquia que es lo que anda haciendo con tanto muchacho por ahí pero don Bosco estaba cambiando para siempre la manera como nosotros miramos a la juventud cual es el verbo clave de don Bosco el que nos dice el papa Francisco acompañar saber estar ahí saber hacer presencia lo mismo sucede con el enfermo es totalmente la situación del enfermo solo y del enfermo acompañado hacer presencia junto al lecho del enfermo hacer presencia junto al anciano abandonado hacer presencia junto al indígena que desconoce su dignidad la primera santa canonizada en la iglesia católica en Colombia se llama Laura Santa Laura Montoya Upegui Santa Laura Montoya nacida en 1874 de una familia muy acomodada de ese lugar de allá de Antioquia esta mujer se preocupa por los que están siendo descartados olvidados marginados y entonces se le ocurre a Laura Montoya lo que nos está diciendo el papa Francisco primerear imagínate una muchacha aristocrática de Antioquia diciendo quiero ir evangelizar indios en el Amazonas no podía mirársele sino como una persona trastornada de la cabeza pero Laura Montoya empezó a primerear se involucró ella no se quedó simplemente lamentando hay que pesar esos indígenas que mueren sin conocer a Jesucristo que pesar hola yo creo que esto amerita que me pase del sofá A al sofá B ella no pasó de la mecedora al sofá del sofá a la silla y de la silla a la cama ella salió de su comodidad ella salió de su zona de confort ella se involucró y esta mujer valiente verdadero orgullo de la raza colombiana Santa Laura Montoya se hace presente evangelizando en medio de la selva ustedes quizás saben que nuestra comunidad dominicana tiene misiones en Tibú un sacerdote de mi comunidad que estuvo aquí hace unos años el padre Omar Alberto Sánchez Cubillos es hoy obispo y es obispo de Tibú y nosotros tenemos misión allá y sabe lo que dicen los sacerdotes en Tibú donde nosotros no nos atrevemos a llegar ya están las monjas Lauritas que tal esas monjas que tal esas mujeres que tal ese valor de esas mujeres ah primereando primereando pero no solo eso involucradas son parte de no se quedaron en el sofá no se quedaron viendo por televisión como se hunde la iglesia católica no se quedaron mirando por televisión como las sectas avanzan no se quedaron mirando por televisión como suda y se revienta el padre el papa Francisco tratando de atraerle fuego a esta tierra no se quedaron mirando la televisión que hicieron esas mujeres que hicieron se involucraron entonces hay regiones en la zona de Tibú que sigue siendo tierra de misión hay regiones que son evangelizadas fundamentalmente por esas misioneras valientes que llegaron ahí para quedarse porque no solo se involucraron sino que acompañan a esas comunidades y que pasa cuando tu que pasa cuando tu primereas te involucras que pasa cuando tu primereas te involucras y acompañas que pasa viene el siguiente verbo cual es gracias que la señora si respondió veo que hay una justa en Jerusalén cual es el cuarto verbo dígale para los que llegaron tarde a la charla cual es el cuarto verbo fructificar como buen jesuita el papa francisco tiene claridad de que la evangelización tiene que dar fruto juan capítulo 15 hay que dar fruto y un fruto que permanezca hay que dar fruto un fruto que permanezca nos vamos acercando a la parte final de esta charla vaya escribiendo la pregunta que usted va a hacer acuérdese lo que dijimos las preguntas son los dientes de la inteligencia si usted no puede formular una pregunta yo asumo que usted tragó entero que poco se entendió las preguntas son los dientes de la inteligencia vaya pensando cual es la pregunta que va a hacer con este tema tan hermoso que traemos entonces estamos en el cuarto verbo porque son cinco verbos dios mío el tiempo vuela el tiempo vuela señoras y señores y esto va llegando a su final esta charla a ver entonces el cuarto punto es fructificar hay que dar fruto sabe como traduzco yo basándome en otras predicaciones del papa francisco sabe como traduzco yo dar fruto dar fruto significa marcar una diferencia que es dar fruto marcar una diferencia y marcar una diferencia que quiere decir que una cosa es el antes y otra cosa es el después entonces evangelizar no es nada más hicimos ruido se reunió la gente estuvieron muy contentos comieron bastante porque eso si yo los veía ahorita en el refrigerio y digo bueno por lo menos de anorexia han sido sanados yo miraba miraba a ver donde estaban los anorexicos no vi ningún anorexico bendito sea Dios todos sanados de la anorexia luego habrá que sanarlos de otra cosa diabetes 2 obesidad todo ese tipo de cosas de las que tenemos que sanarnos pero por lo pronto anorexia no vi entonces hermanos que es fructificar fructificar no es pasarla bien en el grupo fructificar no es nada más que tengo muy buenos amigos que a veces uno sobre todo cuando es joven porque yo también tuve 20 años cuando uno es joven a veces uno mide la evangelización únicamente por como me sentí yo bueno y que tal el encuentro allá en el colegio en el champañá que tal el encuentro no bien estuvimos bien estuvimos contentos comimos nos divertimos comimos más conversamos un rato volvimos a comer por favor no definan la evangelización por el menú la evangelización como se define cual es la diferencia que se ha marcado en la vida en la vida de las personas esa es la evangelización entonces usted ha de pensar usted ha de pensar lo siguiente mire las personas que tiene en torno suyo por ejemplo sus compañeras de colegio sus compañeros de universidad sus compañeros en el taller sus vecinos sus parientes y hagas esta pregunta hagas esta pregunta en cuáles vidas mi presencia ha marcado una diferencia por favor escriba esa pregunta quienes están escribiendo yo veo que esta señora antes se animó luego volvió y guardó la libreta le repito la pregunta en cuáles vidas mi presencia ha marcado una diferencia por supuesto una diferencia en la dirección de Jesucristo no es marcar cualquier diferencia porque también el narcotraficante también el mafioso y también el siete machos marcan diferencia pero marcan diferencia para peor la pregunta que yo me tengo que hacer siguiendo las huellas del Papa Francisco es esta en cuáles vidas mi presencia ha marcado una diferencia si usted sale del colegio y usted no evangelizó a ninguna de sus compañeras usted le falló a Jesucristo a ver no conversen ahí no conversen ahí en cuáles vidas mi presencia ha marcado una diferencia si usted sale de la universidad y usted no movió a nadie hacia Cristo usted le falló a Cristo y acuérdese lo que significa fallar a Cristo porque eso lo explicamos al principio fallar a Cristo es decirle al tren del Espíritu Santo yo soy la última estación o sea yo recibo y recibo y recibo pero no me pidas nada eso es ser uno la última estación y nosotros oígame bien no tenemos derecho de ser la última estación desde que yo era niño mis papás me evangelizaron desde que era niño mi colegio me evangelizó desde que yo era niño mi parroquia y mi parroquia me evangelizaron desde que yo era niño los grupos de oración de la renovación carismática me dieron el evangelio todo eso yo lo he recibido pero yo no puedo ser la última estación del tren entonces hay que fructificar y fructificar que según el Papa Francisco traducido a nuestro lenguaje es marcar una diferencia cuáles son las vidas que están cambiando si yo no estoy marcando una diferencia en la vida de la gente quiere decir que yo le estoy diciendo a Cristo sabe que en el fondo en el fondo en el fondo no contes conmigo eso es lo que le estoy diciendo a Cristo sabes una cosa Jesucristo así pues se lo digo con acento paisa para que se acuerde sabes una cosa Jesucristo no contes conmigo muy bonito todo lo que me diste muy bonito todo lo que recibí pero conmigo se queda esta es la última estación del tren eso es muy triste eso es muy triste porque hombre habiendo tanta necesidad en el mundo y uno convertirse en la última estación es muy triste entonces ya sabe ese es el fructificar fructificar es que hay una diferencia y después de que hay una diferencia viene el quinto verbo y todos vamos a decir el quinto verbo señoras y señores el quinto verbo es excelente este es un grupo que está atento no se les entiende nada pero está atento entonces cuáles son los cinco verbos ahora si son celebrar celebrar que es celebrar es entender mire esto tan bello que nos explica el papa celebrar es entender que todo es que esto es muy bonito los días que uno está sensible con esto se le quiebra la voz y llora mire sabe que celebrar celebrar es entender que todo ha sido regalo desde el principio hasta el final que todo ha sido regalo celebrar es entender que todo fue gracia que Dios nos ha amado porque si y eso es lo que le da precisamente la alegría al evangelizador la alegría del evangelizador es entender todo todo fue regalo por eso dice el apóstol san pablo doy gracias a Dios que me considero digno o sea que para el oiga esto también el trabajo era un regalo también el trabajo era un regalo para el o sea que Cristo me quiera utilizar obviamente no como un instrumento muerto sino utilizar como colaborador como socio que Cristo me quiera tomar como socio suyo eso es fantástico este gran santo de nuestra iglesia católica san Ignacio de Loyola el fundador de los jesuitas quedó tan enamorado de esa expresión que ese es el nombre que tiene la comunidad de él los jesuitas no se llaman así el nombre oficial de ellos es Xochietas Jesu que suele traducirse por la compañía de Jesús entonces que es la Xochietas Jesu según san Ignacio fundador de los jesuitas que es la Xochietas nosotros somos sentía san Ignacio somos los socios de Jesús le estamos colaborando a Jesús oiga que hermosura esa si a usted le dice el presidente de la república si a usted le dice el gobernador si a usted le dice el rector de la universidad más prestigiosa si a usted le dice el gerente general de la empresa que marca la parada en el sector le dice oye quiero que me colabores usted se siente honrado uy que bien me tienen en cuenta hoy Jesús te está diciendo que tengo un regalo no solo el regalo del amor que te sana te tengo el regalo del amor de contar contigo quiero contar contigo quiero que seas mi socio entonces que es celebrar celebrar es entender que todo ha sido regalo que el hecho mismo de trabajar por el es regalo y eso que significa alegría eso significa alabanza y eso significa gratitud y eso es lo que significa ser evangelizadores gloria al padre al hijo y al espíritu santo lo que sea y lo que sea el regalo y el reino de los hijos amén amén